Yo quiero saber, ¿qué se tatuarían y en dónde? Porque mi próximo tatuaje, había estado pensando en hacérmelo en la espalda, quería hacerme un pavo real, estoy pensando todavía en el diseño, y me lo haría porque es una cuestión filosófica y espiritual, que la neta se me hace bien interesante, que con más tiempo les platicaré, y les platicaré si me lo hago o no. ¿Sabías que se comercializa con la piel tatuada? Bueno, como tal comercializar con la piel humana no lo tenía muy claro, la verdad no, de hecho cuando leí el capítulo no entendía de qué trataba realmente. Sí sabía que en Japón había un cirujano que le cortaba, bueno, pedía las pieles de los japoneses, de los Yakuza, por una cuestión de honor y todo esto, entonces para que se preservara el tatuaje, y de hecho hay un museo en Japón, y lo decimos en el capítulo.